Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman y estamos en el apartamento de Peter O bueno, vamos a entrar al apartamento de Peter Parker, empezamos aquí porque directamente la anterior misión me mandaba aquí Y vamos a ver que encontramos No se si hemos estado, si hemos estado al comienzo del juego, creo que desde entonces no hemos vuelto a estar aquí El casero ha amenazado con desahuciarnos, parece que ha cumplido la amenaza, si, parece que ha cumplido la amenaza pero somos Spiderman, sabes Vale, pues me gustaría saber que han hecho con mis cosas ¿El número del contenedor? Un momento 64476 Ruta 33, el camión ya terminó a su turno, si sus cosas no están, lo siento mucho Espera, por favor, es importante, ¿puede decirme al menos dónde está el camión? Deje que lo compruebe Vale, parece que está en un depósito municipal en Boveri y Grande Vale, pues vamos a por nuestras cosas, tío Esto es lo que menos esperaba, tío En serio, es lo que menos esperaba Para nada No, la verdad es que no va a ser fácil Pero bueno Vaya tela Joder, tío Si te amenazan de desahucio, pues Pues no sé Intenta recoger tus cosas antes, tío Que igual la amenaza es real, sabes Pueden pasar estas cosas, ¿no? Que te quedes sin casa y sin cosas Vale, está aquí abajo Vale Vale, otra vez a buscar una forma de entrar No me mola mucho eso, ¿eh? Vale, sale el camión ahí marcado, no hay nada Mira aquí Tenemos una rejilla Si no rompo nada, no me acusarán de allanamiento, ¿verdad? Vale, que no cunda el pánico Igual no han tirado la basura todavía Miente Vale, que cunda el pánico En Pair Sanitation, al habla Eddie Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo De ser así estará en alguna parte de Chinatown oeste Eh, vale, ¿cómo salgo? Voy para allá Estoy buscando la rejilla por la que he entrado Y no logro encontrarla Vale, joder, está en el techo Vale, 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 vale Hola, ¿me dejas subir? Vale, sí, vale, así mejor No, así mejor Y así es la única forma que podía entrar Eh, por aquí hay algo, tío Quizá algo escondido No, no aparece Vale, pues nos vamos a ir a buscar ese camión Oye No pasa siempre Pero a veces paran a comer pizza antes de descargar ¿De verdad? Miraré en las pizzerías ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar ¿Jerry? No, esa queda al norte Me refiero a la original Vale, tiene que haber otro camión por aquí Vale, aquí hay otro Mi rastro de mis cosas Pero qué olor tan interesante A ver, y eres mi única esperanza No ha habido suerte, eh ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas Por lo del próximo vítico de Osborne Si tú caminando por la ruta 35 Vale, pues nos vamos para allá Toda hostia, tío Madre mía Los van a tener aquí Dando vueltas por todo Nueva York En busca de nuestras cosas Culpa de Peter, eh Culpa de Peter Hay que decirlo Vale, no parece tampoco Que nos hayan puesto un temporizador Ni nada, así que No creo que tengamos un tiempo Específico para hacerlo Tendremos todo el tiempo del mundo Vale, vamos a usar el drone Drones, atacad Vale, pues ni tan mal Vale, vamos a examinar ¿Te importa si busco por aquí algunos Efectos personales? Claro, adelante Idea rellenable Hay algo ahí Tengo que apartar Vale, vale, a ver Coge esta Aquí está Creo que ya está Que esté aquí, que esté aquí Eso Espero que aún funcione Parece que está todo Ojo porque tenemos Nuevo artilugio Tenemos la bomba de la araña Un explosivo que detona por proximidad Y que enreda todos los enemigos Que alcance Vale Vamos a crearlo, ¿no? Sí, me van a obligar a crearlo Vale, muy bien Ojo, y tenemos esto de aquí abajo también Ráfaga de conmoción No puedo crearlo aún Vale, pues nada Vale Vale, vamos a seleccionar La bomba Y vamos a tirarla Vale Pues ni tan mal Vale Os estamos calentando bastante Sí, os estamos calentando bastante Os estoy calentando Vale Vale, estáis fuerísimas Hola, tú eres el último Sí, eres el último Pues nada Pues vamos a ir a pedirle ayuda a MJ Bueno, hemos recuperado el USB Que por lo visto tenía información interesante Tenía, por ejemplo, un prototipo de esa bomba Que habrá que verla ¿Dónde hay MJ? Je Vale ¿Qué excusa pongo para dormir en su... Bueno Veamos Hola MJ, soy Peter Podría quedarme a dormir estar... No, no es cierto MJ MJ Pasaba por el barrio y... Oh, qué triste Oye MJ Ahora que volvemos a hablar He pensado que... Vale, eso suena apotético ¿Por qué estoy haciendo un mundo...? A ver cómo sale esto Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo No hay nada de raro en ello Solo es un sofá El sofá de MJ No, no te estoy pensando Tengo una alerta para ver Anda, parece que han podido... Jugar dulce hogar Muy bien, pero no tenemos dónde quedarnos Eso no me hace tanta gracia Subimos el nivel Subimos a nivel 11 Y tenemos puntos de habilidad A mí no me resulta familiar, la verdad No tengo ni idea quién puede ser Vale, tenemos nuevos trajes disponibles Tenemos el traje Stark ¡Ojo el traje Stark! Vale, este es el traje que... Bueno, que le hizo Tony Stark a... A Peter En... En Civil War, supongo Traje negativo Hostia, es como... Bueno, no el traje este Vale, pero de momento... De momento no tengo para crear ningún traje Así que habrá que esperar Bueno, habrá que quedarse con este blanco y negro O habrá que ponerse uno de estos Pero es que no me gustan demasiado No me gustan demasiado Quizá podríamos volver al traje normal Vamos a volver al traje normal Bueno, el traje normal El traje este... El traje avanzado Vamos a volver a él Y... Creo que me voy a quitar esto de la telaraña, ¿no? Bueno, no, voy a dejármelo Por aquí tenemos mejoras nuevas Pero no puedo crear ninguna Así que, de momento No vamos a hacer absolutamente nada Vámonos a... Bueno, a por quien nos esté hablando No tengo ni idea de quién es Bueno, la persecución la dejaremos para otro día Después de este episodio es posible que juegue bastante fuera de cámaras Para ir consiguiendo fichas y tal ¿Vale? 10-80, se está produciendo una persecución Incidente en curso en West Phoenix Hola, arañita Estaba pensando mucho en ti Vale Me estaban llamando No es el momento de llamarme, la verdad Black Cat No me digas que estás en los sitios para... Hay que encontrar algo No sé qué hay que encontrar exactamente No sé, no sé qué es lo que debería encontrar Mira, ahí está Vale Vale Vale, los gatos parecen... Pues otro tipo de coleccionables, ¿no? Sí, me diría que sí Nuevo traje disponible Ojo Tenemos nuevo traje disponible Esto de aquí, ¿no? Completa todos los puestos de vigilancia de Black Cat Para desbloquear este traje Uff Pues tiene buena pinta, tío Es un traje negro con la araña roja, tío Tiene muy buena pinta Oye, Yuri ¿Todavía tenéis el traje y el equipo de Black Cat en el almacén de pruebas? Eso creo ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? ¡Puede! Échale un vistazo y avísame si su equipo sigue allí Lo haré Lo haré Hola, May Sí que ya más tarde, ¿qué pasa? Pensaba que esta noche cenábamos juntos No, claro Lo siento, se me olvidó Ha sido un día duro Hemos tardido la financiación Bueno, pues ahí tenemos ya donde dormir En el sofá del despacho de la tía May Muy bien Peter, eres una máquina, en serio Vale, vámonos a... Vamos hasta allí Vamos a ir hasta allí De camino habéis visto que ha activado una torre Gracias, May Vale, estaba haciendo tiempo a lo que terminaban de hablar Y con esto Pues con esto no sé, la verdad Nos vamos a cambiar de ropa No sé para qué me va a servir esto Vale, vale Para ir al centro A dormir Sí, deberías, Peter Deberías Me marca como arriba Supongo que habrá que subir Habrá que subir y... Y tendremos que hablar con May Supongo Supongo Porque es que... Pasa lo mismo que cuando vine a lo de Lee Que... Deja de marcarme ningún objetivo Cuando llego aquí dentro Por aquí no puedo ir, así que será por aquí Supongo ¿Es que hay algo? Esto lo vimos la otra vez, pero... Vale, no sé qué es eso, la verdad Ni idea Me han preguntado Gloria A esta la liberamos Hay menos veteranos en las calles Pero siguen siendo muchos Me alegra que Flash Thompson Esté intentando arreglarlo ¿Cómo sabe Peter que se llama Gloria? Pero no lo sabremos nunca En la calle Conozco esa mirada Estás en el día de cuándo... Que vamos a descubrir Que a Peter Parker le gustan los caballos Muy bien Vale, esto es una foto... Bueno, esto es una foto de Peter De pequeño ¿Qué hay aquí? Mira Una foto con el tío Ben Vale, no parece que haya nada más que ver Así que... Vamos a la sofá A dormir A dormir que ya es hora Ha dicho que llevaba sin dormir Desde la caída de Fisk Claro, tampoco sé cuánto tiempo ha pasado Igual han pasado tres días Que ha pasado una semana No tengo ni idea Te añoro No puedo aceptarlo Puedes y lo harás Te lo devolveré Enseguida La próxima vez Pide ayuda Te miro y eres igual que me Tienes que aprender a tragarte el orgullo de los Parker Y aceptar que eres un hombre No lo tenés Martín Siento interrumpir Quería decirte que me voy a ir unos días Te dejo al Carbonditas Puedes contar conmigo ¿Sabes cuándo volverás? Pues no lo sé ¿Va todo bien? Son asuntos personales que llevo mucho tiempo planeando Bueno Cuidad de este lugar La presencia Mejor de mí Bueno Malo salida Espero que el señor Lee esté bien Hola El Lee este El Martin Lee Este no me convence nada Este lo va a liar Este lo va a liar Cuando además que ahora se asustó mucho Pero yo creo que Que este va a tener algún tipo de relación Ahora de repente se va Dice que no sabe cuándo va a volver Este lo va a liar seguro Ya lo veremos Lo veremos con el paso del tiempo Noche de sofá completo No saque experiencia Y a ver Vale Pues tenemos varios objetivos Mira tenemos uno allí de investigación Vamos a hacer este de investigación O bueno ¿Esto de aquí qué es? Ayudando a Howard Misión secundaria Vamos a hacerlo Me resultó humillante Aceptar dinero Debería salir a la ciudad E intentar devolver algo Un tentempié Howard ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal esta pity? Un poco desanimado Vale Hay que recuperar Las palomas de este hombre Los propietarios de mi edificio Lo han recalificado Para uso comercial Y tuvimos que trasladarnos A Festín a vivir Lo siento Los caseros de novia No pueden ser Cuando me echaron de mi casa Es una visión secundaria Pero no es una visión para hacer Sino que Es como un evento En el tiempo Son como Más coleccionables Realmente Vale, vale, vale Ojo Ojo Porque están aquí Los demonios ¿Lo harías? Oh Muchas gracias Si tienes suerte Avísame 10.30 Hombres enmascarados Atacan un vehículo blindado Agentes cerca de Bowery Responda Pues ahí está Listo Vale, bueno Más o menos No hemos estado mal Creo Esto no era una banda cualquiera Esto era ya Demonios Que los demonios Son Son Masturbos Vale, vamos a ir al Siguiente A la siguiente misión Vamos a ir a la siguiente misión Ojo Otro Eh, sube Anda Sube Voy a tener que seguir A camión ¿Verdad? Sí Vámonos Vámonos Espero que esto funcione El trabajo de Doc Es demasiado importante Atención Atención Recibir un informe de venta De narcóticos en curso ¿Puedo engancharlo? Sí La verdad es que no he mirado si sale el tabaco o no Bueno, yo no sé si se están alertando Nada No parece que se estén alertando Parece que lo estamos haciendo bien ¿Qué pasa si ahí tiramos eso? Vale Pasa que a este No lo había visto Vale, pero también parece que era el último Así que Sin problemas Vale, lo hemos hecho bien Quitando ese que no lo había visto El resto lo hemos hecho todo con sigilo Vamos a activar el poder Vale Pues no está nada mal Vale Ya tenéis lo que buscabais No necesitáis matarnos El territorio de Fiske es nuestro Eh, eh, eh ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto aquí? Me he cagado para tu casa Pues anda Eh, el helicóptero tiene toda la pinta de ser enemigo No sé si puedo hacer algo para Para reventarlo Eh, hola, buenas Vale, pues ahí está Concentración llena Vale, bien ¿Qué es eso que usan, tío? No sé qué es lo que usan, la verdad Pero no me gusta nada Vale Vale Vale, hay más, eh Hay más Hay más arriba Vale Tú, calla, tío No me seas pesado Ahí está Dos por uno Vale, fuera Fuera este también Perfecto Queda otro allí Queda otro allí Que va a pillar muchísimo Eh ¿Dónde sales? Vale, 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 vale Le hemos hecho una esquiva perfecta de esas Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahí está Madre mía Como nos estamos calentando Hostias Vale, 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 vale Vamos a cargarnos la salud Que no sé cuánto puedo cargar Vale, está 96 Eh Tengo que seguir subiendo Vale, ¿por dónde subo? Puedo subir hasta ahí Y aquí Supongo que tendré que subir aquí arriba Bueno, y supongo que eso ya Está más que caído Joder Vale, 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 vale Vale, 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 vale Lo tenemos controlado Lo tenemos controlado ¿A otro helicoptero, tío? Parece Fisk Este tío parece Fisk Vale, a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a tirarle Una traña eléctrica de estas ¿Qué pasa si te tiro una de estas Y te tiro ahora una de estas? Lo que pasa es que te voy a calentar muchísimo, ¿no? Vale, sí Me voy a calentar tanto Que ha caído Voy a hacerle un remate Aunque está casi listo ya este Pero bueno Ahí están Vamos a tirar un dron, ¿no? Vamos a tirar un dron ahí Que ayude Hay más, pero No están aquí, ¿no? No, no están aquí Tú a dónde sales No sé dónde salen Pero van a caer Vamos para arriba Sí Hola, buenas A ver, a ver, a ver Vale, 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 vale Ahí va el dron a tope Pues listo Si me lo estás diciendo A mí te equivocas Yo no he perdido La verdad Para nada Quedan más Mal cosa que está Toma Hola Adiós ¿Dónde llevas? Vale, 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 vale Vale, 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 vale A ver, a ver Quiero que desde aquí arriba Podría llegar Me ha parecido ver Que podía llegar Ahora Tío, esas armas Que usan ¿De qué son? ¿Estás bien? Sí Sí, gracias Fisk Tu gente está a salvo Te toca ¿Quién dirige a los demonios? Tal vez te lo encuentres Tal vez no En el tijano ¿Cómo echaba de menos Los enigmas de Fisk? No, estoy preparado Ah, ¿no? Pues entonces se va a liar Sí Sí, se va a liar Vale Vale No puede ser No puede ser Al agua Y salió toda la pantalla Ahí Como mojada, tío ¿Cómo mola eso, tío? Le da un realismo Increíble Vale Supongo que tengo Que seguirlo No sé Si tengo que alcanzarlo Venga, venga Vale Es que me voy a dar eso Porque si no Me he reventado Vale Llegan informes De un helicóptero Con una bola De demolición Poder Ha cambiado el sentido Ha cambiado el sentido Y por aquí no hay edificios Vale Concentración llena No, tío En serio Me ha bloqueado Esa mierda, tío Me ha bloqueado Reído la jungla de cristal Muy bien, tío Vale, vale, vale Esto hay que llevarlo Hasta cierto punto Y ya Te deja de interaccionar Porque antes estaba más cerca Ahora estaba lejísimos El helicóptero se está cargando La ciudad Lo sé Tienes que derribarlo ¿No podrías darte más vidilla Superhéroe? Estoy en ello, Yuri Luego te llamo Vale Vale, hemos reventado Uno de ellos No sé Engancha, engancha Vale, 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 vale Rápido Vale, 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 vale Vale, vale, vale Es complicado, eh Es complicado Vale, ya está Y ahora en principio Tengo tiempo de venir por el otro lado No, no tengo tiempo No tengo tiempo Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ah, rápido Vale, ahí está Vale Vale Debo inutilitar los motores del helicóptero Ay Vale Buf No me lo esperaba eso, eh No me lo esperaba eso Vale, buenísimo No he podido rescatar a los civiles Tío, es que no me lo esperaba No me lo esperaba, tío Ha sido todo muy rápido Vale, vale, vale He estado lento, tío He estado lento Pero es que no me lo esperaba eso último Pensaba que había que darle solo una vez Y no, no Había que reventarlo Vale Partimos otra vez desde aquí Desde la caída del avión Bueno, del helicóptero Este va a ser su plan Vale, eso en principio Aquí no tengo que hacer nada Aquí lo llevamos bien Y lo de antes es que no me lo esperaba Vale Ahí está Pillamos esto Perfecto Ahí está Y ahora hay que reventar esto, eh Vale, ahora sí Tiene su plan Muy rapidito Este va a ser su plan Vamos, Pit Tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes No lo acabes ahora ¿Quién es este Miles, tío? Estas máscaras son geniales ¿De dónde las sacáis? Guay, gracias ¿Quién es este Miles, tío? Tiene un cierto parecido Al Miles Morales este De la película de Spiderman Un nuevo universo, ¿no? Quizás es un guiño A esa película, ¿verdad? No lo sé Pero tenía un cierto parecido No sé No lo sé Ni idea Lo que está claro Es que lo vamos a dejar por aquí Vale, espero que os haya gustado este episodio Y no sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!